Los exorcismos, tanto en la historia como en la cultura contemporánea, han suscitado fascinación y debate en igual medida. A lo largo de los siglos, se han registrado diversos relatos de supuestas posesiones demoníacas y los esfuerzos de aquellos que intentan liberar a las almas afligidas de la opresión espiritual. Los exorcismos han desafiado la comprensión convencional y han inspirado un sinfín de debates en torno a lo sobrenatural, la fe y la psicología humana. Comencemos. El caso de Enelis Michel es uno de los exorcismos más conocidos y controvertidos de la historia. Enelis era una joven alemana católica que nació en 1952. A finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970, comenzó a mostrar comportamientos inusuales, como rechazar objetos religiosos, escuchar voces y ver caras demoníacas durante sus oraciones. También desarrolló aversión hacia temas religiosos y se volvió muy agresiva. Su familia, que era profundamente religiosa, interpretó estos síntomas como una posesión demoníaca. Durante varios años, Enelis recibió tratamiento tanto médico como religioso. Los médicos diagnosticaron inicialmente a Enelis con epilepsia y psicosis, pero los intentos de tratamiento médico no tuvieron éxito. Posteriormente, dos sacerdotes católicos realizaron numerosos exorcismos, durante los cuales se informó que Enelis hablaba en diferentes voces, mostraba aversión hacia objetos sagrados y realizaba actos autodestructivos. Después de aproximadamente 10 meses de exorcismos y una dieta extremadamente restrictiva, Enelis murió el 1 de julio de 1976, debido a la desnutrición y la deshidratación. Los padres de Enelis y los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron acusados de homicidio negligente, y el caso atrajo una gran atención tanto de los medios de comunicación como del público. El caso de Arnche Jen Johnson, también conocido como el caso del demonio asesino, es una de las historias más famosas y documentadas de presunta posesión demoníaca y su conexión con un crimen violento en los Estados Unidos. El incidente ocurrió en 1981 en Brookfield. Según los informes, Arnche Jen Johnson asesinó a su casero, Alan Bono, durante una discusión. En el juicio, la defensa de Johnson alegó que el crimen fue resultado de la posesión demoníaca. Esto se basó en el supuesto de que Arn había estado experimentando fenómenos paranormales y comportamientos extraños previamente, lo que llevó a la creencia de que estaba poseído. La historia detrás de este caso se remonta a la hermana menor de Arn, Debbie, quien supuestamente había sido testigo de posesiones demoníacas y extraños sucesos en su casa. Los eventos culminaron en un exorcismo no autorizado y llevado a cabo por los hermanos de Debbie y un sacerdote. Aunque la defensa de la posesión demoníaca no fue aceptada por el tribunal, el crimen fue El caso de Arnche Jen Johnson fue uno de los primeros en los Estados Unidos en utilizar la defensa de posesión demoníaca en un juicio penal. La historia de Arn y Debbie Jen Johnson ha sido tema de libros y películas, contribuyendo a su fama y trascendencia en la cultura popular. El caso de Roland Doe es uno de los exorcismos más famosos en la historia de los Estados Unidos y ha servido como base para la icónica novela de terror El Exorcista, así como para la posterior película del mismo nombre. En la década de 1940, Roland Doe, supuestamente experimentó una serie de fenómenos inexplicables que incluían movimientos de objetos, extraños ruidos y alteraciones físicas, lo que llevó a su familia a buscar ayuda de la iglesia. Según los informes, Roland había estado jugando con una tabla Ouija y se cree que esto desencadenó una serie de eventos inexplicables. Después de consultar con varios profesionales, la familia de Roland se puso en contacto con un sacerdote católico, el padre Albert Hughes, quien llevó a cabo múltiples exorcismos en el chico. Se dice que durante estos exorcismos, Roland mostraba comportamientos anormales, como arrojar objetos y hablar en voces desconocidas. Se informó que los exorcismos fueron extremadamente intensos y que el niño mostraba signos de aversión hacia los objetos religiosos. A pesar de que el caso de Roland Doe ha generado controversia y escepticismo en cuanto a su autenticidad, se ha convertido en un caso emblemático en la cultura popular, inspirando obras de ficción y generando un interés duradero en el fenómeno de la posesión demoníaca y los exorcismos. El caso del exorcismo de Michael Tyler tuvo lugar en Osset, Inglaterra, en 1974. El incidente involucró a Michael Tyler, un hombre británico de 31 años en ese momento, que estaba asociado con la iglesia cristiana fundamentalista. Tyler había estado experimentando problemas personales y se sometió a un exorcismo en un intento por liberarse de lo que se creía que era la posesión demoníaca. El exorcismo fue llevado a cabo por el reverendo Raymond Smith y el reverendo Eric Carole. Durante el exorcismo, se informó que Michael Tyler exhibió comportamientos extremadamente violentos y agresivos, lo que llevó a los exorcistas a concluir que estaba poseído por múltiples demonios. Después de tres días de intensos rituales de exorcismo, los sacerdotes declararon que los demonios habían abandonado el cuerpo de Tyler. Trágicamente, poco después de terminar el exorcismo, Michael Tyler asesinó brutalmente a su esposa, Christine, en un ataque de violencia extrema. Fue arrestado y posteriormente juzgado en un tribunal. El caso de Michael Tyler generó un gran revuelo en el Reino Unido en ese momento y suscitó debates sobre la validez y los riesgos potenciales de los exorcismos. Este caso ha sido citado como un ejemplo notable de las ramificaciones peligrosas y los posibles efectos adversos de intentar tratar problemas psicológicos o de salud mental a través de prácticas de exorcismo no respaldadas por la medicina moderna. La protagonista de esta historia de terror fue Irina Cornici, una joven monja rumana de tan solo 23 años. Tras la muerte de su madre en un accidente y el posterior suicidio de su padre fue diagnosticada con esquizofrenia. El psiquiatra que la trató en ese momento, explicó que la joven creía que el diablo se comunicaba con ella y la había condenado como pecadora. La monja fue sometida a tratamiento médico en el hospital, y el 20 de abril de 2005, fue dada de alta. Sin embargo, las señales de sufrimiento mental aún persistían y decidieron realizarle un exorcismo. El encargado de llevar a cabo este exorcismo fue el párroco del monasterio, Daniel Corógeno, quien afirmó que la única forma de salvar completamente el alma de Irina era expulsar al demonio que la poseía. Sin embargo, el exorcismo que se llevó a cabo en aquel oscuro día no resultó como se esperaba. Irina Cornici fue sometida a maltratos y torturas inhumanas por parte del párroco y otras cuatro monjas que lo acompañaban en el ritual. Amordazada con una toalla y atada con cadenas a una cruz de madera, la joven fue privada de alimentos durante seis días, fue golpeada con los puños por el sacerdote en la iglesia, y murió como resultado de un ataque severo de esquizofrenia, agravado por los abusos físicos y psicológicos a los que fue sometida. El párroco, Daniel Corógeno, enfrentó un juicio que duró seis meses y finalmente, fue condenado a cadena perpetua y se le prohibió realizar actos religiosos por el resto de su vida. A través de estas historias, se destaca la necesidad de equilibrar la creencia en lo sobrenatural con el cuidado y el respeto por la salud mental y el bienestar humano. Estos eventos notables han generado debates críticos sobre la validez de los exorcismos, la regulación de las prácticas religiosas y la importancia de ofrecer apoyo profesional y comprensión en situaciones de crisis espiritual. En última instancia, nos desafían a reflexionar sobre los límites de nuestro entendimiento y a mantener un enfoque sensato y humanitario al tratar con lo desconocido y lo inexplicable en el ámbito de lo espiritual y lo sobrenatural. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.